Bueno, pues seguimos con este problema de estática, he borrado y vuelto a pintar las fuerzas y ahora la que he añadido es esta de aquí, esta fuerza de rozamiento en B, que es lo que nos dice el apartado B. En el apartado B nos piden hacer todo igual y ahora nos piden cuál es la X máxima, esta aquí en la incógnita, cuál es la distancia que puede recorrer el hombre sin que esto se deslice, teniendo en cuenta que ahora hay una fuerza de rozamiento. Lo dicen también, esto es dato nuevo, que el mu es 0,25 tanto para la superficie en la vista esta C como para en el punto A. Con lo cual esto lo vamos a quitar, dejamos ahí en el esquema de fuerzas y ya digo, mu es igual a 0,25. Entonces, con estas condiciones hay que ver cuál es la distancia máxima que se puede recorrer. El problema se resuelve prácticamente igual. Se vuelven a plantear las ecuaciones de equilibrio, entonces volvemos a hacer sumatorio de fuerzas, vamos a hacer según el eje X, tendré FRA, fuerza de rozamiento en el punto A, luego tendré F, el rozamiento en B tendrá una componente por cos de alfa, recordemos, cos de alfa era el ángulo formado al tablón con el suelo, y luego tendré también la normal, tendrá una componente según el seno, que esta será negativa, esto es, vamos a ponerlo bien, esta es la normal, la normal en B por el seno de alfa. Entonces, esto tendrá que ser igual a 0 en el equilibrio. En según I tendré algo análogo, tendré NA menos P del hombre menos P del tablón y ahora tendremos más NB por el coseno de alfa y tendremos también en positivo más FR de B por el seno de alfa. Bueno, pues entonces tenemos ya esto, por supuesto que tiene que ser también igual a 0 en nuestro equilibrio de fuerzas y ahora lo que ocurre es que en el momento crítico, es decir, vamos a apurar, vamos a hacer todo lo que podamos hasta que esto deslice. En el apartado anterior es muy importante hacerse cuenta que ¿qué está ocurriendo? Que la fuerza de rozamiento era mayor a mu por N, pero en el instante crítico la fuerza de rozamiento es cuando se iguala, cuando empezamos a deslizar ese momento crítico, esto es igual a mu por N. Entonces, cuando la fuerza de rozamiento es mu por N, aquí aparecen dos ecuaciones nuevas, que sea, fuerza de rozamiento en A tendrá que ser igual a mu por mal en A y la fuerza de rozamiento de B tendrá que ser igual a mu por NB. Esto es en el instante crítico en el que empezamos a desplazarnos. Que es el momento que buscamos. Y ahora, ¿cómo introducimos la X máxima? Esa incógnita de cuánto puede avanzar el hombre. Bueno, pues de la ecuación de momentos. Entonces, la ecuación de momentos la aplicamos al punto A y tendremos, en primer momento, lo da precisamente el peso del hombre, que sea, peso del hombre, por el coseno de alfa y por la distancia máxima, X máxima. El siguiente lo va a dar el peso del tablón, coseno de alfa, y por L medios. L lo habíamos calculado ya, esta distancia era 3, en la parte del vídeo anterior, esta era 3 y 0,6, o sea, ya 3,6. Luego lo sustituimos. NB también tendrá su aportación. Perdón, esta es también más. NB, su aportación ya es negativa. NB, por la distancia que era 3 metros, o sea, la habíamos calculado, y la fuerza de rozamiento no impone ningún tipo de movimiento porque es, de momento, perdón, porque está alineada con el vector de posición. Por lo tanto, esto, para que en el momento del equilibrio, y en este momento crítico empieza a desplazarse, pero hasta entonces esto tenía que estar estático. Con lo cual, estamos uniendo una ecuación que traíamos ya, el tablón no se mueve, pero en el momento en que empieza a desplazarse, por lo tanto, en el giro, estas ecuaciones también se mueven. Y en el momento crítico se cumplen todas las ecuaciones. Por lo tanto, tenemos 5 ecuaciones, ¿y cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, y la X máxima 5. Por lo tanto, estamos viendo ya, lo que tenemos que hacer es traernos todo lo que tengo en la ecuación 1, 2, 3 y 4. Todo eso me lo tengo que traer a sustituir en la 5. Y de ahí obtendré X máxima. Bueno, pues vamos a ello. Nos quedamos ya con las matemáticas, el sistema de ecuaciones. Y entonces lo que hago es empiezo a trabajar. De la ecuación 1 obtengo que mu que multiplica a na más nb coseno de alfa menos nb seno de alfa tiene que ser igual a 0. Y de la ecuación 2, ¿qué es lo que obtengo? Sustituyendo la 3 y la 4 en ella también. Pues tengo que na menos ph menos pt ph y pt son datos conocidos que nos han dado el problema más nb coseno de alfa más la fuerza de rozamiento es mu por n mu por n de b seno de alfa esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues ahora aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y voy a poder sin más problemas obtener las incógnitas. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo que puedo hacer lo primero es na de aquí na que será igual a nb seno de alfa que pasa para el otro lado a dividido mu y ahora menos nb coseno de alfa Bueno, pues entonces sustituyo na aquí esto queda nb que multiplica a seno de alfa partido mu menos coseno de alfa ahora menos ph menos pt Bueno, aquí tengo otro término hay que fijarse vamos a hacerlo bien despacio este se va a cancelar con el otro es lo que quería decir más mu nb seno de alfa igual a c Bueno, pues ya estamos a punto de resolver hay que darse cuenta este coseno de alfa por nb se va por este de aquí y lo que obtengo ya es muy sencillo porque me queda n de b igual a ph más pt y ahora aquí irá dividiendo entre vamos a poner por aquí nb que multiplica esto será seno de alfa partido mu y aquí nos queda un más seno de alfa por mu lo podríamos haber puesto entonces vamos a ponerlo directamente seno de alfa partido mu por seno de alfa aquí más mu ahí está el sistema bueno, aquí ya sería sustituir ph y pdt los conocemos exactamente valen no nos dieron enunciado 720 y 284 con lo cual sería 720 más 284 luego seno de alfa hemos visto alfa era 3687 y el seno alfa era 0,6 y luego aquí que tendremos 1 partido 0, nos han dicho que el mu vamos a recordar cuánto vale nos han dicho vale 0,25 con lo cual sería 0,25 más 0,25 bueno pues entonces se opera eso y operando todos los datos obtengo 392 esto lo he hecho para ir más rápido a parte 392 con nb ahora n a de donde lo sacamos bueno pues n a lo tenemos aquí sustituimos n b alfa y mu entonces bueno pues operando todo eso no lo vamos a hacer pero se obtiene la reacción en n1 bueno y que es lo que nos interesaba a nosotros lo que nos interesaba a nosotros era obtener que ahora vamos a poder hacer ya de esta ecuación el x máximo entonces el x máximo como se obtiene pues hay que ver que la incógnita era n b por eso no calculo n a no me falta entonces despejando aquí x máxima hay que fijarse que es todo conocido ya vamos a evaluar esto la realidad de 5 una vez que hemos calculado b de 5 x máxima ¿a qué será igual? bueno pues será igual a 3 n b n b la acabo de calcular menos el peso del tablón el peso del tablón era 720 por el coseno de alfa que eso vale 0,8 por l medios l valía recordemos 3,6 si no me equivoco pues eso es 3,6 entre 2 es 1,8 y todo eso dividido entre ph coseno de alfa coseno de alfa es 0,8 y el peso del hombre es 285 bueno pues si distribuimos todo eso con n b 392 esto nos debería dar si no me he equivocado yo calculando 1,34 metros hemos concluido tenemos la distancia máxima a la que puede avanzar el hombre y a partir de esa distancia hay que tener en cuenta que las ecuaciones ya no se cumplen no habría es decir esta la 1 la 2 y la 5 dejarían de cumplirse dejarían de cumplirse la 3 y la 4 y aquí habría estos ceros habría que poner masa o la derivada de la velocidad según hay que respecto del tiempo aquí respecto de y igualmente y aquí habría un momento resultante que nos daría momento de inercia de la barra respecto de a por la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo bueno pues este es el problema lo hemos concluido un problema más de estática resuelto pero ya saben cualquier duda de estática se les puede plantear enviéndonos sus problemas a mr5.es aquí está la dirección y estaremos encantados de resolvérsela bueno pues esto ha sido todo mr5 se despide de ustedes hasta la próxima bye bye bye